hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos bueno por el salvarello vamos a leer esto al menos 80 mil afiliados renunciaron al partido arena en los últimos cinco años el padrón del tricolor pasó de 120 mil a 40 mil afiliados el partido sufrió dos derrotas electorales en el 2019 y en el 2021 la última generó la fuga masiva de alcaldes y diputados y dirigentes de arena al menos 80 mil afiliados abandonaron el partido arena en los últimos cinco años periodo que coincidió con las derrotas electorales sufridas por el tricolor en el 2019 y el 2021 cuando intentaba recuperar el control del ejecutivo y mantener su hegemonía histórica en la asamblea legislativa respectivamente el número de afiliados hace cinco años eran de 120 mil pero ahora las puertas de su a las puertas de sus elecciones internas de cara a los comicios generales del 2024 es de casi 40 mil según y así lo confirmó el diputado vicepresidente de ideología del consejo ejecutivo nacional de arena cohena ricardo godoy y dice esperamos que este padrón de los afiliados que se mantienen con nosotros puedan abocarse a las urnas en un proceso electoral del 2023 interno tenemos un padrón más enviando reconoció el registro el legislador de arena en ese sentido contó que algunos afiliados decidieron apoyar recientemente la constitución de otros partidos políticos como nuevas ideas haciendo a un lado arena instituto político con una con una reducida preferencia ciudadana e intención de voto que para las elecciones generales de 2024 según las encuestas del instituto universitario de opinión pública ludov de la universidad centroamericana josé simio caño uca y fuanda hugo para el analista mauricio rodríguez la drástica reducción del del padrón del trículo es porque las personas ya no se sienten identificadas con ese instituto político a causa de todos los casos de corrupción que cometió lo que está ocurriendo en arena es producto de la descomposición interna que tiene el partido es un desgranante total la gente ha optado por retirarse de ese instituto político desafiándose y retirándose el apoyo que en el pasado tuvieron porque son ampliamente señalados de casos de corrupción bueno ahí podemos ver un poco recuerden que el partido arena es uno de los partidos que duró 20 años en el poder en el cual está infectado de corrupción y en el cual el pueblo salvadoreño le dio la espalda así como ellos le dieron a la espalda al pueblo salvadoreño en tiempos que el pueblo lo necesitaba pero siendo así el partido arena viene por ejemplo mire acá si pueden ver ustedes como le han puesto aquí no mire este este es otro partido que se llama nuestro tiempo como no tienen gente han puesto que no van a llevar gente al parlase por ahorrar dinero al estado oigan lo de nuestro tiempo de johnny wright que no van a llevar diputados al parlase por la crisis económica del país y para ahorrar dinero y desde cuando esto han pensado en nuestro país mira mira ahí dice mire mire se lo voy a poner otra vez mire por acá ahí está mire aquí dice se lo voy a leer un poquito más abajo dice nuestro tiempo una una vez más hemos decidido no presentar candidaturas al parlamento centroamericano parlase vivimos en tiempos difíciles para la economía de la familia salvadoreña y no seremos cómplices de una situación que le quita el dinero al país sin dar nada a cambio bueno yo creo que esto ni tienen gente entre otras cosas también ronald lumaña arremetió nuevamente contra el partido arena donde dijo de qué mire mire lo que dijo se lo voy a poner tengo un segundito porque de algo debe estar claro arena y el mln la gente no quiere ver sus banderas en la papeletas y en la papeletas aparezca una bandera no van a votar por ellos o sea se necesita yo de preferencia quisiera un símbolo de un símbolo de arena y el mln la gente no quiere ver sus banderas en la papeletas y en la papeletas aparezca una bandera no van a votar por ellos o sea se necesita yo de preferencia quisiera un símbolo nuevo para esa coalición para que la gente vote por algo nuevo no vaya a por ejemplo que lo que hubiese pasado si dejamos sólo que arena decidiera eso hubiera aparecido sólo la bandera de arena para llevar a a joel muchísima gente yo se los dije en la reunión ni siquiera yo votaría si sólo la bandera de arena me aparece primero hay que tener claro qué es lo que tenemos aquí de presidente aquí lo que tenemos es un populista de que viven los populistas del odio ellos dividen a la sociedad en dos los malos y los buenos que son los míos pero para dividirlas hay que meterle odio cuál fue los primeros enemigos que se planteó bukele la asamblea legislativa anterior la destrucción de arena y la destrucción del fmln fmln que lo había llevado a la palestra política a él no le importó porque los populistas no les importa nada utilizan todo lo que tienen para seguir adelante entonces aquí estamos ante un populista entonces a él no le interesa por ejemplo los discursos de la asamblea legislativa los anuales raúl para que los ocupa para para ir a hablar mal de arena y del fmln a lo de la esquina para ir a meter odio bueno este señor está hablando de odio pero este señor arruinado lo que no entiende que él está metiendo odio hacia el gobierno y a la asamblea legislativa este señor ahora con grandes precios de destila veneno o sea no se muerde la lengua antes de hablar este señor realmente da lástima estos viejitos deberían estar ya en un asilo hartándose café todos los días a las cinco de la tarde o a estas horas de 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 la mañana ya ya se hubieran hartado unas dos tazas de café estos viejitos ya no huelen niñez de arrancio huelen pues que barbaridad este señor todavía sigue ladrando y lo que más lo que más da risa es que lo que él diga no tiene impacto pero bueno sigamos escuchando al otro sin oficio de 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 eugenio chica ya va siempre mantengo mi criterio de la impertinencia de las candidaturas del frente y arena o sea debiera de haber una sola candidatura de oposición sin embargo la realidad es que ya vamos a una tres bandas de participación política de la oposición esa es la realidad que se está imponiendo en ese caso por lo tanto creo que lo que corresponde es que estas candidaturas se entiendan y que los tres candidatos más que distinguir intereses partidarios piensen en los intereses del país y por lo tanto busquen la unidad y que cualquiera de los tres candidatos que ocupe el primer lugar en las encuestas sea quien reciba los votos del respaldo ciudadano ese es mi planteamiento sigue siendo el mismo en ese sentido de que pues ni arena ni el fmln creo que tienen posibilidades de derrotar a bukele y que por lo tanto lo idóneo es concentrarse en un solo esfuerzo pero a estas alturas creo que el instrumento de medición deben de ser las encuestas y la candidatura que refiere a tener el mayor respaldo ahí centrar los esfuerzos de la oposición bueno mire en primer lugar esto no es nuevo ese fenómeno no es nuevo es una tendencia de los sistemas y procesos electorales de hecho las primeras papeletas que llevaron la imagen de los candidatos fueron las legislativas en el 2019 también hubo una reforma que hizo la legislatura para que las papeletas de candidatos alcaldes llevaran la fotografía también sin embargo bukele la veto bukele en el 2019 en septiembre en septiembre perdón septiembre de septiembre del 2019 el veto esa iniciativa porque dijo que eso era desperdiciar dinero que no debiera porque claro una papeleta no es lo mismo que sólo lleve letras a que lleve fotografía y eso eleva el costo de la papeleta el argumento del presidente bukele en aquel momento para vetar que las papeletas no llevaran fotografías que eran muy caras y sin embargo hoy su partido y sus diputados proponen que eso se haya entonces mire a mí me parece que es importante facilitar el voto de la gente y si que lleve una imagen facilita pues en buena hora lo que me llama la atención es el hecho de que nuevas ideas y bukele acomodan las leyes a su interés particular porque digo porque bukele ya en el 2019 de toda la posibilidad que la papeleta llevará fotos y hoy si quiere caprichosamente que la papeleta lleve su foto su fotografía bueno ahí pudieron ver ustedes pueblos salvadoreños a este señor arruinado eugenio chica donde está igual el otro igual que el otro señor este de ronald mil maña que siguen con la retórica que siguen con la necesidad de que creando un frente amplio o crear o reuniéndose todos podrán hacerle cosquilla al presidente la y bukele y no nos demos paja ningún intento que ellos hagan aunque se unan no van a mover a bukele no sacuden a bukele al contrario lo que ellos hacen es darle risa al presidente bukele les da risa la forma en que ellos quieren venir a engañar o supuestamente querer ganar al presidente de la silla presidencial miren señores uno de los mayores logros que a que tiene sólido el gobierno que tiene sólido el gobierno del presidente en allí bukele es el combate la criminalidad esas son raíces fundamentadas que los tiene sólidos y que no lo van a mover el pueblo está contento con lo que está viviendo el pueblo está contento con lo que está pasando en nuestro querido país el salvador el pueblo no quiere regresar al pasado no quiere regresar al pasado de arena y el fmln donde demostraron ser ser unos incapaces ser inútiles y ser sinvergüenzas y traidores no sólo de la patria sino del pueblo salvadoreño que a pesar de que el pueblo lo llevó al poder traicionaron al pueblo y lo dejaron al olvido entonces el pueblo ya despertó ya ese bipartidismo ya no existe la gran alianza de republicana arena sólo del nombre le queda el fmln ya ni rojo es no es que viene siendo rosadito porque ya no huelen ni llena y aparecen color rabanito pero para que vean ustedes que el pueblo no quiere saber de estos dos partidos ahora bien también tenemos declaraciones aquí pero antes que todo lo voy a pedir por favorcito que me regale un like para este vídeo de esa forma nos ayudará a llegar a más personas regalándome un like de esa forma este vídeo o esta información llegará a más personas así que de eso se trata esto y muchas gracias a usted que está viendo esta información gracias acá por atender el llamado la notificación y gracias por su like bueno dice veamos las declaraciones de del alcalde de ayusto tepeque alejandro noche actual candidato para la alcaldía de san salvador el cual la marcela villatoro se agarró con él y se sacaron los trapos al sol veamos lo que dice el alcalde de arena vamos a ver yo no tengo nada que responder en cuanto al tema porque cada quien está en su derecho obviamente de de realizar las acciones pertinentes yo pues no tengo conocimiento cuál es la razón por la cual sí o no la planilla de él ha sido inscrita sin embargo pues todos como ciudadanos pues estamos en nuestro derecho entiendo que fue en el tribunal supremo electoral y como repito pues él está pues en su derecho de hacer lo que él considere pertinente yo puedo hablar de la inscripción de mi candidatura en cuanto a que pues en mi caso presenté lo que se me requería superé las observaciones que se me hicieron y y pues cumplimos con lo que corresponde según es es mi mi caso alcalde lo que él justificaba es que hay financistas dentro del partido que están bloqueando las candidaturas incluida la candidatura de rené portillo cuadra como alcalde para san salvador centro bueno yo no escuché eso de parte de él no escuché que mencionaran al diputado rené portillo cuadra desconozco de esa situación si él mencionaba porque se le hizo la pregunta que también por esa misma causa el diputado rené portillo cuadra había renunciado a la candidatura de san salvador cuando se le preguntó yo realmente desconozco si él renunció o no renunció a eso lo que se escucha que el doctor pues manifestó en su momento el apoyo a mi candidato a mi candidatura y que san salvador estaba apoyando pues lo que era esta planilla como repito de si hay un grupo de financistas o hay esto lo otro pues yo de verdad que no tengo conocimiento de eso pues desconozco por qué razón los harán él también mencionaba de que hay un municipio pequeño comparado a san salvador y esto sumándole que van a se van a unir más municipios a san salvador pues respondería usted tiene capacidad para poder dirigir estos municipios o quedar en san salvador yo creo que de todos es conocido que efectivamente ayutuxtepeque no es uno de los municipios más grandes en el área metropolitana de san salvador no es algo no es algo nuevo no es algo que no se sepa sin embargo yo creo que más allá de si es un municipio pequeño o no veamos los resultados del trabajo que se realiza en el municipio creo yo y que al final pues lo importante es que lo que se va buscando en mi caso lo que voy buscando es poder servirle a la población y que todo aquello bueno que sea logrado en el municipio lo podamos replicar en el resto de los territorios por supuesto y partiendo y tomando en cuenta que lo importante es servir a la población ahora precisamente de eso alcalde si viene una contienda dura para para san salvador centro sus contrincantes son simón paz que se va a confirmar el día domingo héctor silva que ya pronunció que es precandidato mario durán y ahora usted también cómo ve esa contienda bueno yo creo de que como en todas las contiendas normalmente siempre ha sido siempre hay varios competidores bueno ahí está las declaraciones bueno unas declaraciones de el alcalde de ayutuxtepeque alejandro noche el cual al parecer no quiere contestar las declaraciones o las posturas de sus compañeros del partido arena donde la marcela villatoro y otros han anunciado de que al parecer e incluso han puesto una demanda o han ido a poner o sea algo así al tribunal supremo electoral para que cancele las elecciones elecciones eh internas el dieciséis de 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 julio verdad donde alegan los solicitantes los mismos areneros de que arena no siguen los pasos para elegir a los candidatos idóneos eh para competir ya sea para diputados o para alcaldes ya que resulta que en la demanda dice de que el partido arena no más tiene imposiciones solo pone este a este porque me cae bien o porque tiene financiista pero a esta vamos a poner sin llevarnos a la eh a las votaciones internas y también con marcela villatoro tuvieron un agarrón donde marcela villatoro le decía y por qué no no fuiste a la reunión que fue convocada con el doctor recuerden que al parecer por tío cuadra también quería eh eh postularse como para alcalde de san salvador y iban a tener una reunión para ver que cuál era el mejor prospecto para diputada para para los alcaldes y no llegó el hombre pues y ahí marcela pineda como que no lo traga hay una división interna ya les ya les leí que ochenta mil afiliados del partido tricolor se han ido de ese partido corrupto decepcionado y han emigrado a otros partidos como nuevas ideas pero bueno ahí están las declaraciones sigamos escuchando lo último que dijo verdad y pues eh la población será quien al final decidirá en mi caso pues eh lo que deseo es que a todos los demás eh competidores les vaya bien les deseo lo mejor no soy quien para poder opinar o hablar a o B cosa de ninguno de ellos no es mi forma de de hacer las cosas simplemente les deseo lo mejor también ayer en una eh antier en una entrevista a Ronald Omaña decía de que la sociedad civil no está de acuerdo con la presidenta doctora que van presentado el domingo arena con Joel Sánchez debido a que arena lo presentó como miembro del partido y en ningún momento mencionó que él venía desde la sociedad civil desconozco específicamente no he escuchado las declaraciones de quien usted me menciona eh yo sí eh recuerdo que cuando se presentó al candidato Sánchez se mencionó que él era parte de la sociedad civil se mencionó y de hecho él habló de su experiencia o habló de su de su eh digámoslo así de su vida y nunca mencionó que él era un militante del partido arena ¿Cómo ve el perfil de Joel Sánchez? Bueno es una persona que él mismo lo dio a conocer es un empresario eh radicado que ha estado radicado en Estados Unidos que ha pues sus empresas se han expandido en varios lugares incluyendo nuestro país creo que puede ser una persona eh que puede eh servir pues también al país. Hay que mostrar ya el rostro del candidato eh ¿Cree usted que esto les ayudaría mucho a la oposición eh sabiendo de que la mayoría de gente ya los reconoce por su rostro digamos a la oposición de que están en desacuerdo con el gobierno? Yo creo que es importante que vaya la fotografía en las diferentes papeletas porque eso es algo que ha venido como progresivamente dándose primero se da con la asamblea legislativa y parlamento centroamericano luego con los consejos municipales o el candidato alcalde hoy se da pues eh con lo que es eh la papeleta en la para la presidencia yo creo que es una buena acción porque eso es parte de lo que se ha venido pues desarrollando y realizando a nivel país. Vaya este este Alejandro Noche es bien malacate ya lo watché no responde las preguntas correctamente no que se va así como por las ramas y al final aterriza en nada dice que no ha escuchado las declaraciones de Ronald Luma y quien no ha escuchado eso si estos todos son los que más están empapados de las noticias que dejen de paja la otra es que imagínese él aplaude sobre la que las papeletas de votación vaya el rostro del candidato y eso es bueno porque a veces la gente quiere votar por su favorito y a veces a la hora de votar este se confunde con los nombres en cambio ahí con la foto viendo el rostro como se va a confundir la gente. Arena y el FMLN criticaron esta acción diciendo que era miedo de nuevas ideas por el desgaste o porque ya van para abajo y ahora un arenero dice que está bien varios areneros han dicho de que está bien que es una forma democrática también para fortalecer las votaciones. Bueno ahí están las declaraciones de Alejandro Noche recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de Choto miren aquí miren ahí lo pueden ver ayer hicimos este en vivo todo bien bonito no te lo puedes perder ayer lo hicimos miren este ayer lo hicimos así que búscame como La Neta SB es de gratis es de Choto ahí te espero todos los días hacemos en vivos ahí todos los días así que no te lo puedes perder déjame tu comentario que piensas de los 80 mil que se le han ido al partido arena y ahora están convocando a unas internas el domingo 16 de julio y el pueblo no quiere saber nada de lo que es de arena debajo de este video aquí en la descripción del canal de la caja de comentarios les dejaré el enlace de mi segundo canal La Neta SB para que solo le den clic nos vemos en otro video y saludlu nos vemos chulada ¡Gracias!